Rosa, para concluir, he de hacer una pequeña síntesis, bueno, yo empiezo y luego acabas tú con la síntesis, ¿no? Empiezo con tus primeras palabras, que decías que el mundo está creciendo en su globalidad, entonces la economía está dando bastante mejor de lo que se pensaba a nivel mundial. Pero luego tú has dicho también que en Estados Unidos se prevé una economía creciente, por dos motivos, uno, expectativas, y la otra también por las medidas que, sobre todo, los internos, fiscales, que trampan. Y luego has hablado de Latinoamérica, has hablado de China y Asia, ¿no? Entonces, concluyendo relativamente a estas dos áreas y a Europa, por final, una pequeña síntesis rápida que se quede en la mente de quien escucha esta... Pues una síntesis muy rápida, yo creo que hemos soslayado el riesgo de recesión, que era bastante importante hace seis o siete meses, que estamos en un mundo nuevo en el que parece que los bancos centrales, que han sido los que han sostenido el crecimiento mundial desde el año 2008, se van a retirar, se van a ir retirando poco a poco, que por primera vez se habla de gastar dinero, de política fiscal, y que luego en las distintas áreas, al final, China va a seguir creciendo, es una economía cada vez más ligada al sector doméstico y va a seguir creciendo, Estados Unidos sigue creciendo, Europa, con riesgos políticos, pero parece que puede seguir creciendo, y es un entorno que debería ser fundamentalmente positivo, aunque pueda haber altibajos y momentos de volatilidad. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Esperamos que todo esto se cumpla. Esperemos, esperemos, sí. Muchas gracias. Gracias.